Arrancó la jornada número 33 en el Campeonato Nacional de Liga con el partido en Nervión, en el Ramón Sánchez Pijuán, en la visita del Granada, que se juzgaba prácticamente el tener al menos la fe de cara al final de temporada. El Sevilla en una semana complicada en lo institucional y sobre todo con la figura de Jorge Sampaoli de por medio, tenía un encuentro relativamente fácil frente al Granada y así fue prácticamente durante todo, durante los 90 minutos de encuentro. Sobre todo la primera parte, una cantidad ingente de ocasiones por parte del Sevilla, Jovetich, Correa, incluso los laterales que se animaban en segunda línea y con un hombre en particular, Paulo Enrique Ganso, que era hoy titular con Sampaoli, volvía al once tipo del argentino y de qué manera lo hizo, nada más arrancar el partido, además de un disparo que se marchó al larguero de Vicente Iborra, el brasileño se enchufó en el encuentro muy pronto y en el minuto 4 de partido ya ganaba el Sevilla 1-0 con gol de Paulo Enrique Ganso. Gran primera parte del Sevilla, un Granada inoperante, sin intensidad, sin tensión competitiva y que se dejó ir durante grandes minutos de la primera parte y que arrancó igual en el segundo tiempo, minuto 1, otra vez Ganso se asomaba al área y competía el Sevilla, competía y de qué manera contra un Granada que poco podía hacer. La empujaba la red del brasileño, 2-0 y ya prácticamente encuentro resuelto. El segundo tiempo no tuvo mucha historia, con llegadas de uno y otro equipo, mucho más el Sevilla, el Granada con el paso de los minutos se sintió algo más cómodo para salir a la contra y tuvo alguna como por ejemplo la de Ponce que se marchó por poco a la izquierda de Sergio Rico. Al final 2-0, el Sevilla va a seguir siendo cuarto, 65 puntos, los mismos que el Atlético de Madrid y el Granada una semana más, que así mira más a la próxima temporada en segunda división porque sigue lejos, a 7 puntos del ganés, es el que marca la salvación.